Amigo, ven, te invito una copa, no más bien te invito a un café, que quiero recordar la época loca, de ayer cuando teníamos dieciséis, bien dime que ha pasado con tu esposa, seguro te dejo por ser infiel, recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel, llevamos juntos serenatas, juntos al beba y con aquel, tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis, llevamos juntos serenatas, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo, te confieso, me di por cien más, nunca la olvidé, extraño su mirar, sueño y regreso, le amo más que cuando me casé, llevamos juntos serenatas, llevamos juntos serenatas, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis, llevamos juntos serenatas, llevemos juntos serenatas, esto lo debes saber, tú la guitarra y yo maracas, conquístalas, ámalas, como cuando teníamos dieciséis, como cuando teníamos dieciséis, llevemos juntos serenatas, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis. ¡Gracias! ¡Gracias!